Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En el veremos cómo crear este efecto de distorsión. Para ello, he creado este fondo con un degradado, cuyas características os dejo ahí en esa captura. Podéis ver el código hexadecimal, el degradado en invertir y solamente se trataría de ir de ese rojo tinto a blanco. Nos vamos a archivo, colocar y voy a colocar este que pone túnel. Validamos y esta capa la vamos a poner en modo superponer. Y ahora nos iremos a capa. Nueva capa de ajuste, de brillo y contraste. Ahí habilitamos usar capa anterior para crear máscara de recorte. Aquí lo pondremos en 50. Nos venimos a la capa del túnel y también bajamos su opacidad hasta 50. Aproximadamente, creamos un degradado desde los íconos de abajo, de negro a blanco. Y hacemos, fijaros que está ahí bien de negro a blanco, es lineal. Y hacemos clic aquí de ratón. Nos vamos a archivo, colocar y escogeré este que pone chico. Lo sitúo en el centro de la imagen. Y valido. Nueva capa de ajuste, de curvas en esta ocasión. Usar capa anterior para crear máscara de recorte. Y vamos a hacer una curva así, solo para oscurecer un poco la imagen. Solo estaríamos oscureciendo la imagen del chico. Nos vamos a capa, nueva capa de ajuste, de brillo y contraste. Usar capa anterior. Y deslizamos la barra hacia la izquierda totalmente. Me voy a la herramienta texto. La fuente será la capture. Ahí a 100 píxeles. El color lo voy a escoger de aquí, de una parte del vaquero. Y voy a escribir jumper. Jumper. Valido. Me voy a la capa fondo. Archivo. Colocar. Y cojo este que pone astro. Lo sitúo más o menos por aquí, valido. Esta capa la voy a poner en modo aclarar. La voy a duplicar. La otra la pondré por aquí, como ya está en modo aclarar, se ve así. Y con control T la voy a rotar para posicionarla. Valido. Control T también en la otra. Estiro aquí. Para que se me venga ahí. Valido también. Me voy de nuevo a archivo, abrir. Y voy a volver a escoger el fondo que pone astro. Le voy a dar a este icono de aquí para que se me abra en dos pantallas. Y me voy a canales de la imagen de astro. En el canal rojo hago control clic. Edición copiar. Edición pegar. También lo podíamos haber arrastrado. Pero bueno, lo hice así. Y lo sitúo más o menos por aquí. Control V y he pegado otro. Control más la letra V. Y lo pondré por aquí. Bueno, ahora esta capa la voy a poner en modo aclarar. Y me aseguro que todas estén en modo aclarar. Me voy a filtro. Desenfoque gaussiano. Le voy a poner más o menos tres píxeles. Y a vosotros eso es a gusto de cada uno. La opacidad a la capa se la he bajado al 75%. E ir jugando con el resto de las capas. Según queráis más intensidad en el color o no. Bueno, con una goma de borrar. En una opacidad baja voy a ir borrando también a todas estas capas. Las zonas que no me interesan. Ahora estas tres capas necesito que se conviertan en una. Control más la letra E. Aquí me voy botón derecho. Propiedades de la capa. Y a esta capa le voy a poner un color violeta. Para así marcarla y tenerla más fácil de localizar. Ahora jugaremos con muchas capas. Y entonces me interesa encontrarla rápidamente. Cargamos estos pinceles de salpicadura. Me vengo aquí a la paleta de pinceles que va a ser mucho más fácil para seguir todo el proceso. Y ahora iré cogiendo pinceles que se me vayan a ir adaptando al brazo. Esto ya depende al gusto de cada uno. La cosa es que practiquéis en vuestra casa. Hago clic ahí y ralentizo el vídeo solo en este tramo para que lo veáis. Esta capa la voy a ocultar. Para eso desmarco el ojo que tiene la capa. Ese ojito. A esta capa me vengo. Y control X más control V. Y se me va a crear esa pieza en una nueva capa. Entonces con la herramienta mover. La coloco en la parte del brazo que más me interese. Yo la dejaré más o menos por aquí. A esta capa le vamos a aplicar unas opciones de fusión. Entraremos desde aquí abajo. Marcamos sombra paralela. Resplandor exterior. El color que vamos a escoger es C22C1D. Ahí vamos a poner 5. Y ahí 9. Creamos una nueva capa. Nos vamos a activar el pincel. Y escogeremos otro pincel que nos guste de aquí. De la paleta de pinceles de salpicadura. Vamos a ir rotando para posicionar en el brazo según nos vaya gustando. Hacemos un clic ahí. Nuevamente control más clic. Esa capa fuera. Control X más control V. Con la herramienta mover. Movemos la nueva capa que se ha creado con ese pedazo. Con ese trozo. Y posicionamos. Y posicionamos. Esa la eliminamos. Vamos a copiar los estilos de capa de esta. Y los pegaremos en esta. Y así vamos a hacer con todas las capas que vayamos creando. Nuevamente ahí. Creamos nueva capa. Cogemos otro pincel. Hacemos nuevamente clic ahí. Y ahora seguiremos el mismo proceso que antes. Control más clic en esa capa. La ocultamos. Sobre esa control X más control V. Se nos crea otra nueva capa con el trozo. Lo buscamos. Lo pegamos ahí. Con la herramienta mover es fácil. Nada más mover el cursor ya nos sigue. Esa capa la eliminamos. Pegamos los estilos de capa. Creamos una nueva capa. Habilitamos la herramienta pincel. Y seguimos con el mismo proceso. Voy a acelerar aquí un poco el vídeo para que no se haga tan largo. Enseguida continuamos. Gracias. 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 Bueno, hemos terminado con las salpicaduras del brazo y hemos creado un grupo con control más G con todas las capas que ya se nos habían creado. Para no liarnos, seguimos por el costado. En realidad el método es sencillo. Es solo cuestión de que practiquéis. Y ya en vuestra casa más tranquilo podéis jugar con las opciones de fusión y conseguir resultados que sean más de vuestro agrado. Voy a acelerar otra vez nuevamente un poco el vídeo y vamos a adelantarnos. Hasta ahora. Gracias. Bueno, llegados a este punto con la herramienta cuenta gotas vamos a escoger una parte de aquí de la piel. Hacemos ahí ok. Escogemos un pincel. Vamos mirando por el tamaño adecuado. Estamos ahí sobre esa nueva capa. Hacemos un clic y solamente ya sería esta capa pegarle los estilos de capas de las demás. Voy a coger otro un poco más pequeño y haré lo mismo. Creo una nueva capa. Clic ahí. Pego los estilos de capas. Y le bajaré la opacidad para que no se vea así tan fuerte. Con la otra igual. Esto ya vosotros vais viendo según os guste el resultado. Que se vea con más o menos intensidad. Gracias.